Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Y como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues en este día sábado me encuentro aquí en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, donde ocurrió, ¿verdad? Un incidente que de verdad vale la pena, pues, destacar. No porque sea bueno, tristemente, porque es una realidad. Y pues muchos se ofenden, otros les gusta, otros no. Pero lamentablemente así funciona esto de las noticias. Hace apenas unos días, el fin de semana pasado, como ustedes recordarán, estuvimos ahí en Carolina del Norte, reportándoles el incidente con la iglesia Puertas Abiertas, en donde un pastor, ¿verdad? Este pastor metió preso a uno de sus feligreses, a Félix, por unas diferencias que tuvieron. Al final la historia se le volteó, terminó arrestado él, el mismo líder religioso, bajo cargos de abuso sexual infantil. Y desde entonces, ¿verdad? Comenzaron a salir a la luz otros escándalos relacionados con iglesias, historias tristes, historias que no deberían pasar. La iglesia debería ser un lugar sagrado, la iglesia en teoría es un lugar santo, donde las personas encuentran paz, refuquio, donde encuentran seguridad. Pero la triste realidad es que en los últimos días hemos visto todo lo contrario. Y este es el caso de la iglesia, una iglesia, asambleas de Dios aquí, llamada Génesis, aquí en el estado de Nueva York, donde igual ocurrió un incidente parecido. Resulta ser que algunas iglesias, ¿verdad? Tienen unos, lo que le llaman concilio, tienen unos grupos que están arriba de ellos, donde hay supervisores, superintendentes, etc. Pues el concilio decidió remover a un pastor de una pequeña iglesia, de esta iglesia Génesis, donde me encuentro, y resulta ser que tras removerlo, pusieron a otra persona interino, mientras deciden quién es el que dirigirle a las riendas de la iglesia. Pero cuando le hicieron el anuncio el domingo a la congregación, después de un culto tradicional donde no estuvo el pastor, el superintendente pasó y les dijo, ¿saben qué? A partir de ahora se cambia pastor, ya no va a estar más aquí el anterior líder, ahora vamos a tener uno nuevo. La gente empezó a exigir respuestas, es decir, ¿por qué razón? Al punto que terminaron enfrascados en una disputa. Hubo forcejeos, hubo empujones, hubo riñas, y pues lamentablemente, ¿no? Los que al final terminaron pagando el precio, pues son las familias enteras de que terminaron ausentándose. Hasta donde sabemos, llegó la policía, llegaron más o menos unas 7, 8, 10 patrullas, más o menos, y se armó un escándalo en la iglesia, hubo insultos para hacer una denuncia pública sobre mal manejo de dineros, había personas que literalmente acusaron de que se estaban robando la plata, y pues algunos estaban en contra del pastor, otros a favor, pero se armó un escándalo, hubo gritos, hubo forcejeos, algo muy parecido a lo que reportamos en Carolina del Norte. Y pues hemos tratado a diestra y siniestra, hemos tratado de contactar a los directivos de la Asamblea de Dios aquí en este estado, en este distrito, para que nos digan qué exactamente pasó, que nos digan por qué tuvieron que llamar a la policía, por qué hubo necesidad de que las autoridades intervinieran y poner orden, aunque en esta ocasión aquí no arrestaron a nadie, pero allá en Carolina del Norte sí acabó una persona arrestada. Pero aquí en Nueva York el incidente trascendió también, al punto que los hermanos, algunos hasta se insultaron, otros se acusaron mutuamente, y eso es serio, realmente es serio lo que está pasando con las iglesias, porque hay personas que creen, ¿verdad?, que este es un ataque contra la iglesia, en realidad, señores, nadie es perseguidor de nadie, aquí no, yo no estoy persiguiendo iglesias, mi trabajo solo es exponer lo que está pasando dentro de las iglesias, sea bueno o malo. Si esto fuera una historia relacionada con la iglesia católica y todos los abusos sexuales, los cristianos evangélicos estarían contentos, porque no les compete a ellos, ¿no? Pero como se trata de algo relacionado con su fe, muchos se molestan, y muchos creen que es algo en contra de la fe, en realidad no tiene nada que ver con la fe. Esto es una exposición pública de algo que está mal. Nunca una iglesia debería prestarse para un escándalo, está índole, los líderes tienen que aprender a manejar las cosas de una manera más prudente, más sensata, con sentido común, con paciencia, con mucha templanza, como dice la Biblia, y no así al azar. Meter que un líder religioso entre con personas armadas y que impongan algo, esto no debería pasar en una iglesia cristiana, en una iglesia que predica del amor, en una iglesia que predica de la paz, que predica de la armonía con Cristo. No debería pasar, pero lastimosamente es la triste realidad. Y esto, verdad, ocurrió aquí en el estado de Nueva York. Tengo videos, tengo las imágenes de esta trifulca, se las he colocado aquí en este link. Hoy estoy hablando yo, porque no tuve acceso a nadie en la iglesia, pero aquí les he dejado el link con los videos en crudo, donde se oye literalmente, se ve el enojo, la frustración de los miembros, donde se ve el forcejeo, donde se ve hombres armados adentro de la iglesia. Todo está en este enlace, por favor vayan al link, hagan el click, compartan este video, y pues déjenles saber a sus amigos y familiares, que lastimosamente las iglesias están dando mal ejemplo, y esto no depende de una persona, esto depende de los líderes, de liderazgo. Y al final de cuentas, no, todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con recursos, manejo, mal manejo de dinero, lo que sea, pero que sean las autoridades las que investiguen. Así es que bueno mi gente, este es su amigo, su reportero Mario Guevara, cuídense mucho, que Dios los bendiga, y recuerden, lo veo primero aquí y hasta la próxima.